El viernes pasado, 10 de mayo, se hizo formal consignación de una comunicación del Buró Político del Partido Comunista de Venezuela, dirigida al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, el compatriota Nicolás Maduro, una comunicación, una carta que, como decimos, fue entregada físicamente, fue consignada físicamente, suscrita por el Buró Político para la presidencia de la República, haciéndole un conjunto de llamados, de planteamientos que procederemos, como se acordó en el Buró Político, procederemos puntualmente a leer. Compatriota Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, recibo un cordial patriótico y revolucionario saludo a nombre del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. Hemos decidido dirigirnos a usted, en momentos de grandes amenazas para la patria, ante la criminal escalada agresiva, injerencista y golpista que desarrolla el imperialismo estadounidense europeo y sus socios súbditos, con la finalidad de liquidar la soberanía nacional, apropiarse nuestros recursos y forzar nuestra alineación con el bloque hegemónico dominante, en el contexto de la agudización de las contradicciones interimperialistas e intercapitalistas que dominan la escena global. Al respecto, nuestro partido ha sido reiterativo acerca de la necesidad de dotar al proceso progresista bolivariano de una dirección colectiva, unitaria y revolucionaria, donde las disímiles fuerzas políticas y sociales que integran la alianza patriótica se vean efectivamente expresadas, que lleve el pulso de la dinámica política, económica y social de nuestro país para la elaboración colectiva de las políticas, y que, junto al Presidente de la República y su Gobierno, evaluemos la gestión gubernamental con criterios críticos y autocríticos, realizando las correcciones y rectificaciones que se consideren necesarias en favor de la clase obrera y del pueblo trabajador de la ciudad y el campo. Además, siendo una dirección colectiva y unitaria del proceso, no tan solo del Gobierno, tendría a su cargo la conducción general cohesionada del proceso de cambios y de su defensa nacional e internacional ante la arremetida del enemigo imperialista. Sin embargo, hasta el momento, tal planteamiento no ha sido tomado en consideración por la dirección del Gobierno ni del PSUV. Pero aún más, es sorprendente que, a pesar de la agudización de la crisis del capitalismo dependiente y rentista venezolano, con el brutal cerco económico y las acciones golpistas del imperialismo y sus operadores nacionales, en general se afianzan las tendencias sectarias y excluyentes desde instancias del Gobierno y sectores dirigentes del PSUV a nivel nacional y en muchas regiones, pese a la firma del acuerdo unitario marco PSUV-PCB del 26 de febrero del año pasado. En tal sentido, llamamos la atención una vez más de que los compromisos contenidos en el acuerdo unitario marco, suscrito por usted mismo como presidente del PSUV, no se ha cumplido. Hasta el presente, pese a nuestra insistencia, hemos constatado la ausencia total de interés por parte de la Dirección Nacional del Gobierno, PSUV, en crear condiciones y espacios de trabajo para abordar en conjunto el desarrollo e instrumentación de este importante acuerdo. Lo anterior es particularmente grave cuando empeoran al extremo las condiciones de las y los trabajadores, del campesinado pobre y del pueblo en general. Mientras se producen hechos que indican una marcada tendencia a revertir realidades progresistas y conquistas populares establecidas durante la gestión del presidente Chávez, como el deterioro y la reprivatización de empresas estatales, el retorno de fondos recuperados a manos de terratenientes, las crecientes violaciones de los derechos laborales, el desmontaje de las convenciones colectivas mediante la imposición unilateral de tablas salariales que desmejoran lo conquistado, la complacencia sistemática a los capitalistas en las controversias obreros patronales, la administración de la crisis aplicando medidas que favorecen al capital en desmedro de los intereses del pueblo trabajador, entre otras situaciones altamente preocupantes en la medida en que minan la fortaleza del proceso bolivariano entre las masas trabajadoras de la ciudad y el campo. La escalada agresiva del gobierno imperialista de Estados Unidos, acompañada de su política de aislamiento internacional de nuestro país, sumada al boicot empresarial, la impune actuación de grupos monopólicos, mafias de la comercialización y burócratas corruptos e insensibles, son factores que generan un colapso general de la economía y un indetenible descenso en el nivel de vida de nuestro pueblo, experimentándose una sensación de indefensión popular y una inexplicable inacción de las autoridades. Todo lo anterior exige del gobierno venezolano y de las fuerzas del proceso una enérgica, extraordinaria y eficaz respuesta, que en nuestra opinión debe ser necesaria y resueltamente una respuesta revolucionaria. Nos referimos en lo esencial a una nueva concepción de gobierno, verdaderamente democrático, popular revolucionario, con nuevas políticas económicas, agrarias y laborales. En lo inmediato, consideramos una necesidad imperiosa para la defensa de la patria y para la generación de la fuerza unitaria, obrera, campesina, comunera y popular, que nos permita enfrentar exitosamente la crisis, la activación inmediata de la unidad de acción patriótica, antiimperialista y popular revolucionaria, convocando a todos los factores que estén dispuestos a defender nuestra soberanía y las conquistas democráticas del pueblo, estableciendo como núcleo fuerte de esa amplia unidad de acción la dirección colectiva y unitaria integrada por los partidos del proceso y las organizaciones obreras, campesinas, comuneras y populares, de alcance nacional. Pero no solo las dirigidas o influenciadas por el PSUV y sus diversas tendencias, sino todas las organizaciones que se reivindican revolucionarias, clasistas, patrióticas y progresistas. Si bien saludamos las positivas intenciones que tiene el llamado presidencial el pasado 1 de mayo de abrir un proceso de consulta para la rectificación en la gestión de gobierno, consideramos que es preciso ir más allá, pues no se trata de buscar simplemente rectificaciones en los métodos y procedimientos en la gestión gubernamental, sino que, como lo señalamos anteriormente, se requiere una nueva concepción de gobierno, una nueva dirección política del proceso, dirección colectiva, unitaria y consecuentemente revolucionaria del proceso, y nuevas políticas dirigidas a refundar y reconstruir el modelo económico venezolano bajo la conducción de la clase obrera y del pueblo trabajador de la ciudad y del campo, desmontando el poder de los monopolios y las mafias, desplazando a la burguesía en el control de la economía nacional. Para plantear con mayor amplitud y detalles estas propuestas, así como para intercambiar en torno a otras situaciones complejas y necesarias para la defensa y profundización del proceso de cambios, le proponemos nuevamente, compatriota presidente, efectuar una reunión de trabajo entre usted y nuestro buro político. Y le reiteramos nuestro saludo cordial, patriótico y revolucionario. Consignada el viernes pasado, indudablemente, confiamos, esperamos, aunque no pasivamente, que haya una pronta respuesta a este nuevo llamado y no es pasiva la espera porque de manera simultánea seguiremos trabajando, seguiremos actuando como lo hemos venido haciendo e incluso incrementando este nivel de accionario y de articulación con otro conjunto de fuerzas políticas y sociales con base en los principios planteados en esta comunicación. Pero se necesita, se requiere del concurso del gobierno nacional y del partido de gobierno para darle mucha mayor contundencia y perspectiva a estos planteamientos. ¡Gracias!